Hola, soy Teresa Ertuche, soy diseñadora de modas y especialista en novias. Incursioné en el mundo de la moda a los 20 años, a la mitad de mi carrera y llegando de un estadio empresarial en Barcelona. Tomé varios cursos también en Nueva York, en el FIT, en Italia en el Marangoni y en España pues estuve trabajando con Merch Hernández. Entonces llego, abro una casa de moda donde hacíamos todo lo que es el diseño de imagen, diseño de prendas y organización de clóset. Entonces me fui perfeccionando y puliendo mi técnica de patronaje y confección hasta que ya llego a lo que a mi persona se me hace muchísimo más difícil, que es lo de novias. Entonces ahorita ya tengo 10 años especializándome con novias. En los últimos años siento que México sigue en Baby Steps, sino como que es un país que se deja llevar mucho por la innovación y no con un consumo responsable. Entonces la moda sostenible yo creo que siempre ha existido, nada más que obviamente los estándares de precio y calidad son muchísimo más altos. Y ahorita estamos en Baby Steps porque estamos involucrados mucho en el ciclo que es el Fast Fashion, donde es una compra rápida, o sea tiene sus ventajas pues, pero realmente produce muchísima huella de contaminación, mucha huella ambiental y pues roba lo que son los diseños. Entonces traemos ahí como un relajo que en un ratito más les voy a explicar. A mis clientes siempre les comento que antes de elegir una prenda se tienen que fijar en lo que es diseño, durabilidad y calidad y color. Entonces vamos a desglosar diseño, obviamente que si vamos a hacer una inversión, que sea una prenda, que sí tenga estilo propio, que tenga una fuerza, que refleje tu personalidad muchísimo. Durabilidad y calidad, ahí hay que poner ojo. La calidad no siempre va ligada con el precio, hay muchísimas cosas en tiendas accesibles que traen una calidad buenísima y son baratas por la forma y la cantidad de que se manufacturan o porque a lo mejor se maquiló aquí en México. Entonces que esté barato no significa que sea de mala calidad, nada más hay que tener ojo. Igual al contrario, que sea caro no significa que sea súper calidad, entonces hay que atrevernos a sentir, a investigar un poquito de dónde viene y todo. Y color porque pues no te pueden faltar los básicos, azul marino, negro, khaki, blanco y beige. Entonces son como los colores básicos con los que tú junto con los accesorios vas a poder crear un look de acuerdo a tu estilo. El fast fashion, ¿verdad? Bueno, de los principales problemas en la actualidad es el fast fashion. Aquí yo les comento, siempre los invito a pensar en lo que es lógico. O sea, el ciclo del fast fashion es uno hace una compra fácil, rápida y económica, la usas una o dos veces, la lavaste o ya se deshizo, se le descayó la costura, se te rompió y ¿qué pasa? Ya la verdad a la hora que tú llegas a repararlo sale muchísimo más caro que adquirir una nueva. Entonces ¿qué haces? Tienes en el closet miles de ropa ahí sin usar y vuelves a caer en este ciclo donde ya no la reparas, la dejas sin uso y vuelves a comprar, usar y a volver a comprar. O sea, entonces ahí estamos atorados y yo los invito a que piensen en que una prenda de vestir, una buena prenda de vestir es una inversión. O sea, que busquen estos factores que les comentaba antes, diseño, calidad y este color para que les pueda, o sea, como que podamos tener algo que realmente nos funcione en nuestro closet y no estemos cayendo en este consumo irresponsable donde pues ya estamos un poquito más este al pendiente de toda la huella de contaminación que deja la industria del fast fashion. Entonces a través de eso estar al pendiente es que están llevando los artistas, qué colores vienen de moda. Tú puedes de que ir a las tiendas de garage o las tiendas vintage y empezar a comprar cosas de buena calidad y que ya son de segunda mano y van a tener un nuevo uso. Puedes transformarlas, o sea, podemos jugar muchísimo con esa onda sostenible y pues nada, la verdad tiene muchísimas ventajas estar al pendiente de las redes sociales. Bueno, mi mejor aporte a la sociedad es confeccionar prendas que sean diseñadas exclusivamente para mis clientas y que estas clientas puedan usar su prenda, vestirla con todo el orgullo el día de su boda y que después puedan ir creciendo con ellas. O sea, por ejemplo, si tienen, no sé, ya se casaron y todo, luego tienen el bebé, entonces a lo mejor el mismo vestido lo cortamos o lo transformamos, traes un textil de excelente calidad y con eso hacemos el ropón del bebé o hemos hecho los Moiseses y todo eso. Entonces después, no sé, el bebé va creciendo y le vamos haciendo que el vestido de primera comunión, o sea, cómo se va dando y tenemos mucha tela. Me encanta que podamos ejecutar muchísimas más piezas y transformarlas a partir de un vestido que es excelente y que ya tiene recuerdos y va teniendo y adquiriendo mucho más significados emocionales. Bueno, el valor intangible de cuando vienen aquí yo creo que es que nos hacemos como una conexión muy especial, ya sea que vengan a la entrevista conmigo o con mi personal, o sea, me encanta platicar con ellas, que nos cuenten cuáles son sus objetivos para su evento, el que nos platiquen cuáles son las zonas de su cuerpo donde se sienten más seguras, las que son más inseguras y a través de eso diseñarles algo que las haga lucir perfecto y pues obviamente que les saque este beneficio a la hora de hacer el estilismo del vestido. Entonces, bueno, a eso a mí me encanta. El valor intangible es que se lleva una prenda de alta calidad donde está diseñada originalmente por mí y también está hecha obviamente al gusto de ellas y que ellas también puedan decir quítale aquí, ponle esto y todo. Entonces es una experiencia muy bonita, no solamente es como que ir a una tienda y decir ay, ya este me encantó y así, que también es padrísimo, pero es como esa angustia de decir ay, cómo va quedando, otra ya esta idea y luego a la mera ahora no me gustó. Entonces es una conexión muy bonita la que se hace con el cliente y con nosotros y pues bueno, a mí me fascina y pues también tangible que siguen regresando, que buscan esta lealtad de marca. Muchísimas gracias amigos de ¿Qué tal? por invitarme a esta entrevista, espero que les haya gustado y los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Teresa Sertuche Brando.